Sus calles empolvadas y la construcción de viviendas antiguas hacen de San Pedro Pets un lugar diferente a los demás. San Pedro Pets No hay quien deje de lucir su atuendo departamental. San Pedro Pets No hay quien deje de lucir su atuendo departamental. San Pedro Zacatepeque y espero que al ver este video les de alegría. San Pedro Pets O sea sus autoridades y yo como alcalde es un poquito diferente mi bastón. Tiene diferente el color del borle y estos colores tienen el color de la bandera de San Pedro Zacatepeque. Los regidores son las personas que tienen la autoridad del pueblo y en sus manos llevan una vara que debe de ser distinguida dentro de la sociedad. Además esta debe ser respetada por la población cuando la misma es utilizada en cualquier diligencia. San Pedro Pets Es un bastón del regidor que cuando vamos así en las calles si llevamos esto pues se da cuenta la gente que si somos autoridad. San Pedro Pets Y más antes se hacían unas costumbres aquí en los monolitos y eso ya no lo hacen. San Pedro Pets Que se hacía antes pues de que cuando uno antes de recibir la autoridad uno venía a ascenderle candela sin ciencio así delante de los monolitos y antes una semana de recibir pero hoy ya no se hace ya casi terminó es el único que terminó pues ahí lo demás pues si casi igual si. San Pedro Pets San Pedro Pets San Pedro Pets Gracias por ver el video.